Chuli, Chuli José se fue, en un rato vuelve a vigilar A vigilar A vigilar Chuli, Chuli Nos dormimos entre suspiros Se escucha alguien de mí Chango, gitano déjame entrar Regalame una pulserita Dejame entrar Dejame entrar Chango, gitano déjame entrar Regalame una pulserita Dejame entrar Dejame entrar Revolver Chuli Chuli Suive, suive Suive, suive Suive, 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 suive Chango, gitano, déjame entrar Reganame una pulsidad Andar, déjame entrar Chango, gitano, déjame entrar Reganame una pulsidad Déjame entrar Déjame entrar Chango, gitano, déjame entrar Chango, gitano, déjame entrar